Vamos a por ello, el Barça golea 4-1 al Bayern de Múnich. ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Se cobró el Barcelona la venganza esperada ante el Bayern de Múnich después de 6 partidos consecutivos perdiendo contra el equipo alemán. El Barça se desquitó de todo aquello, se desquitó también de ese 2-8 en la Champions del año 2020 y venció por 4 goles a 1 al Bayern de Múnich en el estadio olímpico de Montjuic con una figura destacada por encima de todos como fue Rafinha, el futbolista brasileño, autor de 3 tantos en este partido. Hoy cumplía su partido 100 con el Barça y qué mejor manera que celebrarlo, marcando 3 goles contra el Bayern de Múnich y consiguiendo esta victoria que el Barça llevaba años, llevaba temporadas esperando y que sirve para demostrar que el Barça a nivel europeo ha vuelto a competir contra los grandes. Vamos a analizar un poco este partido desde el inicio y es que el Barça formó con esta alineación, este fue el 11 del Barça para este partido, Iñaki Peña en portería, línea de 4 para Koundé, Kubarsí, Ñigo Martínez y Valde. En el mediocampo jugaba Casado y Pedri como ese doble pivote con Fermín como novedad en gancho, era la principal novedad en este equipo. Había dudas acerca de ese jugador, de quién sería el acompañante de Casado y Pedri en el medio y finalmente fue Fermín, no entró de John, tampoco entró finalmente en su fatid inicio sino que entró el futbolista que volvió justamente de lesión en el anterior partido y que fue clave en este encuentro. Por las bandas ya sabéis, la mini Rafinha y de nuevo Robert Lewandowski. No estaba finalmente disponible Eric García para este partido, que vio el partido desde la grada junto al resto de lesionados, o sea, Araujo, Krisners, Enferrat, Torres, Ester, Stegen, que también estuvo presente, le vimos sobre el césped, al igual que tampoco pudo estar Mar Bernal para este partido. Por su parte el Bayern de Múnich formó con el once esperado ante la ausencia de Pavlovich, o sea, con Neuer en portería, Guerreiro, Upamecano, Kim Minjai y Davies en defensa, con Kimmich y Palinha, finalmente jugaba Palinha por Pavlovich en ese doble pivote, Olicia por una banda, por otra banda jugaba Naby, de enganche jugaba Tomás Müller y de delantero jugaba Harry Kane, aunque Harry Kane es un futbolista que baja tanto a recibir que al final yo no sé si es más nueve o segundo punta, pero bueno, estuvo Harry Kane también en el ataque del Bayern de Múnich, que afrontaba este partido con cuatro ausencias. No estaba Pavlovich, lo he dicho, operado de la clavícula, tras su lesión ante el Stuttgart, vio el partido por televisión como compartió en sus redes sociales y tampoco estaban disponibles ni Bo y ni Estanesik, laterales, ni tampoco Hiroquíito, que es central para el equipo de Vincent Kompany. El partido arrancó con Hugo del Barça, no había pasado ni un minuto cuando el Barcelona coge una pelota en el medio campo y aprovecha la defensa adelantada del Bayern, Fermín atrae a los rivales y finalmente da un pase en profundidad para que Rafinha se plante solo frente a Manuel Neuer, parecía que era hasta fuera de juego porque es que la jugada fue tremenda, el pase de Fermín también fue muy bueno y los timing también para no caer en fuera de juego, lo he dicho, se planta Rafinha, vendrá Neuer y regatea al Porto Alemán para hacer ese 1-0 en el marcador en el minuto uno de partidos. O sea, creo que cuando se planta frente a Neuer era en torno a 50 segundos de partidos, era una locura y el Barcelona marca gol bien pronto y todo encarrilando el choque desde ese inicio, por lo tanto el Barça pues ya celebrando, como diciendo, oye pues he empezado ya con 1-0 en el marcador prácticamente con ventaja desde el túnel de vestuarios. Aún así es cierto que el Bayern, después de gol del Barça, reaccionó y supo hacerle daño a la defensa del Barcelona con balones a la espalda de la defensa que el Barcelona pues acabó sufriendo. Por ejemplo tuvo una Harry Kane en la que, porque controló mal, pero se plantó frente a Iñaki Peña, aunque también Peña estuvo pendiente para evitar el tanto del futbolista inglés, la que no pudo evitar el Barça fue un gol de Harry Kane tras una buena jugada por derecha que finalmente culmina con un centro de Thomas Müller y un remate de Harry Kane de cabeza para batir al propio Iñaki Peña y hacer ese 1-1 en el marcador a los 10 minutos de partido. Parecía que el Bayern había reaccionado bien prontito, pero esa acción era invalidada por fuera de juego, por un poquito, la rodilla y un poquito del pie de Harry Kane que estaban adelantados y finalmente el colegiado dijo que esta jugada no subía al marcador, se mantenía ese 1-0 en el encuentro. El Barcelona pues seguía sufriendo ante el Bayern de Múnich, el Bayern es cierto que estaba rondando constantemente el área del Barcelona intentando ganar la espalda a la defensa del Barça aprovechando esa defensa adelantada y finalmente lo consiguió con una acción de Naby en la que mete un centro al área y aparece ahí Harry Kane para con un remate acrobático, que golazo metió Harry Kane, hacer ese 1-1 en el marcador. Se volvía todo como al principio, el Bayern de Múnich tardó en reaccionar, pero finalmente después de insistir, consiguió marcar ese tanto y hacer ese 1-1 en el electrónico, por lo tanto el Barça volvía un poco a la casilla de salida en este sentido. Es cierto que el Bayern intentó generar más peligro, pero el Barça poco a poco volvió a hacerse con la pelota. Al principio le costó mucho tener el balón al Barça, el Bayern de Múnich tuvo la posesión y también se acercó más a la portería del Barça, pero es cierto que el Barça poco a poco fue creciendo con el balón y finalmente acabó encontrando el segundo tanto del partido. Tras un balón en profundidad de Jules Koundé, encuentra a Fermín a la espalda de la defensa. Consigue ganar la disputa Fermín a Kim Minjae, ¿por qué? Pues porque como que se apoya un poquito, como que le empuja un poco, finalmente el árbitro entendió que eso no era suficiente para señalar falta, que era un lace del juego y la pelota le cae a Fermín, que la pica por encima del propio Manuel Neuer y se la deja Robert Lewandowski que hace ese 2-1 en el marcador. Lewandowski marcando otro gol más, la verdad que es que lleva ya 15 goles Lewandowski, 12 goles en Liga y 3 goles en Champions League, que es una locura, con 13 partidos jugados, además también ha dado dos asistencias en Liga y bueno, Lewandowski pidió perdón al Bayern de Múnich por su tanto, todos sabemos lo histórico que también fue Lewandowski para el Bayern, pero marcó ese 2-1 en el marcador, el futbolista polaco de nueva asistencia de Fermín López, que lo he dicho, dio la asistencia del primero y también de este segundo. El Bayern de Múnich protestó mucho esa acción con Kim Minjae, pero finalmente el colegiado entendió que eso no era suficiente como para señalar falta de ese contacto y lo dicho, el Barcelona aprovechó para hacer ese 2-1 en el marcador. El Bayern buscó reaccionar, pero es cierto que la defensa del Barça estuvo muy bien, tanto en el medio campo Pedri y Marcasado trabajaron muy bien, como también los centrales e incluso los laterales, que al principio les costó un poco entrar al partido, pero poco a poco fueron encontrando una manera de frenar las acometidas del Bayern de Múnich y que no le ganara tanto la espalda. Hizo un buen trabajo defensivo el Barça, que se fue encontrando poco a poco cada vez más cómodo en esa faceta defensiva y justo antes del descanso el Barça consiguió marcar el tercer gol. ¿Qué daño hacen a los equipos? Que recibir un gol justo antes del descanso y para ahí estuvo Rafinha, que recogió un gran pase de Marcasado, un pase en profundidad brutal de Marcasado. Se marchó Rafinha, estaba encimado por los centrales del Bayern, incluso remató entre las piernas de Upamecano e hizo ese 3-1 en el marcador antes del descanso. Brutal Rafinha, qué jugada, qué conducción, qué todo. Las jugadas hoy de Rafinha para los goles que han marcado han sido antológicas, han sido jugadas de muchísimo mérito. El pase de Marcasado es un pase desde lejísimos que Rafinha consigue controlar y consigue ganarle finalmente con la pelota a los jugadores del Bayern. Se posiciona en diagonal y bate a Manuel Neuer, que bien también ese remate para batir a un portero de mérito como es Manuel Neuer. Así que bueno, finalmente Rafinha hacía ese 3-1 en el marcador antes del descanso y el Barça se va con una sensación inmejorable después de esta primera mitad. Una primera mitad en la que el Barça se encontró de cara ese tanto, pero bien es cierto que luego tuvo que rehacerse porque el Bayern insistió, encontró el empate y luego estuvo también rondando la meta de propio Iñaki Peña. Pero el Barcelona consiguió aguantar, consiguió encontrarse cómodo defendiendo, consiguió hacerse con la pelota y poco a poco fue creciendo en este partido hasta que antes del descanso consiguió marcar dos tantos, obra de Lewandowski y de Rafinha para ese 3-1 en el marcador. La segunda parte comenzó un poco como la primera, con una ocasión de Rafinha en el costado izquierdo que finalmente no consiguió marcar y el Bayern de Múnich tuvo un remate por parte de Paliña que se marchó desviado de la meta de Iñaki Peña. El Bayern de Múnich se acercó mucho más a la meta del Barça, estuvo como diez minutos ahí inquietando el área del equipo Blaugrana, aunque sin demasiado éxito más allá de ese remate de Paliña. El Barcelona, lo dicho, defendiendo en bloque, defendiendo bien, aguantando al Bayern, como que optimizó bien un poco el resultado que tenía ese 3-1 en el marcador y finalmente cuando recuperó una acción, el Barça salió a la contra y consiguió marcar ese 4-1, obra de quien sino que de Rafinha. El pase es de la Minyamal, que le da un pase estratosférico a Rafinha, que con acción similar al segundo tanto, controla, se va entre los centrales, cruza y hace ese 4-1 en el marcador. Tres goles de Rafinha, hat-trick del futbolista brasileño que lleva ya cuatro goles en esta Champions, que lleva ya nueve goles en total en esta campaña, además también ha dado seis asistencias, cinco en Liga y una en Champions, por lo tanto ha generado 15 goles entre goles y asistencias en 13 partidos. Los números de este futbolista son un escándalo y es que el nivel de este jugador es algo espectacular. Tampoco hay que dejar de mencionar a la Minyamal, que en este partido todo lo que hacía, lo hacía bien. Se marchó de los jugadores del Bayern 800.000 veces y además también tuvo acciones de peligro. Lleva ya siete asistencias la Minyamal y es el máximo asistente del Barça. En esta Champions volvió a aparecer para dar esa asistencia en esta ocasión para Rafinha y hacer ese tercer gol en su cuenta particular. El futbolista brasileño, que cumplía 100 partidos hoy, lo celebró a lo grande con un hat-trick. Lo dijo en la rueda de prensa previo al partido, quería celebrar el partido por todo lo alto ante el Bayern, ese partido número 100. Lo quería celebrar ganando y también lo celebro ya de paso marcando tres tantos en este partido. Después del cuarto gol del Barça, el Bayern se volvió loco con Pan y hizo cuatro cambios de una atacada, entrando Sané, Musiala, Coman y también Goresca y marchándose Olisse, Müller, Gnabry y Paliña. Volvió a jugar, por lo tanto, Musiala con este Bayern de Múnich, que había estado lesionado en los últimos partidos. Y lo dicho, en el ataque todos menos que incambiados y en el mediocambo también entró León Goresca a ese terreno de juego. Fermín también se marchó del partido, recordemos que viene de una lesión hace poco y entró al terreno de juego Frenkie de Jong en ese minuto 60. Fermín vaya partido, titular y dos asistencias. Muy bien, en esos dos primeros tantos fue fundamental Fermín, sin ninguna duda, en este Barça y lo he dicho, entró Frenkie de Jong a jugar en este último tramo del partido. El Barça consiguió un poco relajar el ritmo del encuentro, de un pasito hacia atrás, para no sufrir tanto cuando el Bayern de Múnich recuperaba la pelota, para no dejarse sorprender. Consiguió pues un poquito encontrarse cómodo con ese 4-1 en el marcador y mientras tanto el Bayern de Múnich pues intentaba agitar, ¿no? Para eso hizo los cambios con Pan y para agitar el partido, para marcar goles y venirse arriba, pero no pudo ser para este Bayern de Múnich, ya que el Barça estuvo bastante bien, defendiendo el bloque bastante cómodo, aguantando bien atrás. Es cierto que el Bayern tuvo alguna que otra ocasión, pero sobre todo desde fuera del área, como un remate por parte de Coman, también un intento Musiala y demás, pero tampoco consiguió encontrar ocasiones claras con un Barcelona defendiendo bien y el Barça hizo otro cambio más, dando entrada a Dani Olmo por Rafinha, un cambio que yo creo que buscó Hansi Flick para dar un poco de trego al Bayern de Múnich, porque cada vez que tenía una ocasión Rafinha en el área del Bayern, marcaba gol y bueno, ya sabemos que Hansi Flick fue entrenador del Bayern y quizá no quería hacer más daño al Bayern de Múnich, ya con ese 4-1 quizá era suficiente. Evidentemente lo digo en broma, también hay que tener en cuenta que había un clásico y que bueno, que Rafinha se llevó una ovación por parte de los compañeros que estaban calentando, los compañeros en el tercer, la grada, que había más de 50.000 personas hoy en el Estadio Olímpico de Montjuic y bueno, ovación de gala para Rafinha, que ha sido el MVP de este partido sin ninguna duda, que lleva un total de 9 goles en esta campaña, que han dado también 6 asistencias y que está siendo un futbolista fundamental para este Barcelona y hoy fue el jugador más decisivo del encuentro, el jugador que marcó las diferencias, el nivel de Rafinha está siendo una cosa brutal en esta campaña, clave y estelar en este Barça. El Barça pudo marcar más tantos, tuvo más ocasiones claras el Barça que el Bayern en ese tramo final y mira que el Bayern lo insistió con estos cambios rondando el área rival. Tuvo una ocasión en la que Lamín Jamal le dio un pase a Lewandowski en el segundo palo, que Lewandowski no llega a rematar por poquito, no sé si también se lo pensó, otro también es del Bayern que quizá no quiso marcarle otro gol más, pero bueno, evidentemente pues Lewandowski lo intentó, finalmente no consiguió atinar con ese disparo, pero otro gran centro por parte de Lamín Jamal en ese segundo palo y el Barcelona pues que sigue insistiendo jugando a gran nivel. Hizo ya los últimos cambios el Barça con la entrada de Ansu Fati por Lamín, con la entrada de Pau Víctor por Lewandowski, con la entrada de Gabi por Pedri, era el minuto ya 85, también entró en el Bayern, Leimer por Guerreiro, fueron los últimos cambios de este partido, iba a decir que pensando en el clásico, pero es que al final tampoco les dio tanto descanso, apenas 5 minutos, pero bueno, siempre que puedan descansar estos jugadores mejor que mejor, por parte de Hansi Flick seguro que sí, también hay que destacar que se llevó un palo de Marc Casado por parte de Goresca, acabó el partido un poco rinqueante Marc Casado, no pareció que fuera gran cosa, se acabó el partido Marc Casado bien, pero bueno, tal y como ha jugado Marc Casado que ha hecho un partidazo, lo que está haciendo en este Barça y lo importante que es, y uno ya pues se teme que pueda acabar lesionado, pero bueno, que no acabó lesionado a priori el propio Marc Casado, parece que fue un golpe porque lo he dicho, acabó el partido y con esto acabó el choque, al final el Barcelona consiguió ganar 4-1 al Bayern de Múnich, esto más que una victoria en la fase de grupos, habrá gente que diga, bueno tampoco es para tanto, victoria en la fase de grupos y tal, es una muestra de que el Barça está para competir con los grandes equipos de Europa, el Bayern de Múnich es un equipo de los grandes de Europa, de eso no cabe ninguna duda, marcha líder en Alemania, es un equipo que históricamente al Barça le ha ganado, le ha ganado en las 6 últimas ocasiones que se han enfrentado y ganar a este Bayern, pues el Barça se desquida un poco por lo pasado en las anteriores ediciones en las que se han enfrentado, o sea, sobre todo desde ese 2-8, pero también recientemente han perdido 4 partidos seguidos con el Bayern después de ese 2-8, el Barça pues consigue de nuevo competir contra un equipo como el Bayern de Múnich, contra uno de los grandes de Europa y también demuestra que tiene recursos y jugadores capaces de marcar las diferencias, como Rafinha que ha marcado 3 tantos, pero es que tampoco hay que olvidarse de Lewandowski que ha marcado un gol, pero que en general ha estado muy bien, muy participativo en este partido, de la Minyamal, que ha dado una asistencia y que también ha hecho un partido muy bueno, un partido muy completo, incluso Fermín que ha dado dos asistencias en este partido que ha vuelto, Pedri y Marc Casado han hecho un trabajazo en ese medio campo, todo el partido ahí trabajando y de qué manera para evitar las acometidas por parte del Bayern en zona de 3 cuartos, evidentemente también los centrales han estado bien, y Diego Martínez, Kubarsí, Valdicundé, en este partido también han ido a Demensamas, así que en definitiva el Barça ha jugado muy bien hoy, todos los jugadores, también luego los cambios, y es algo a destacar, incluso con la entrada de Dani Olmo del Barça pues tuvo alguna que otra acción en la que pues dio pases en profundidad a los delanteros del Barça, y tampoco estuvo muy lejos de gol el Barça, aunque el Bayern lo consiguió evitar bien, por lo tanto pues lo que hay que reconocer es que el Barça de Hansi Flick está jugando a la altura de los mejores equipos de Europa, evidentemente la temporada acaba de empezar, quedan muchos partidos, pero hacía mucho tiempo que no veíamos al Barça jugarle de tú a tú a un equipo grande de Europa, como es el Bayern, y ganarle, y es algo a destacar por parte de Hansi Flick, que ha cambiado, que ha revolucionado este Barça, con apenas dos fichajes, con recuperar unos cuantos cedidos y subir canteranos, este Barça es otro y es un meritazo por parte de los futbolistas, por supuesto que sí, de Rafinha y compañía que han hecho un partidazo y que están haciendo un temporadón, pero también por parte de Hansi Flick, que es un entrenador de primer nivel y que ya lo ha demostrado y se ha ganado yo creo ya todo el barcelonismo. El Barça cuando acabó la victoria se fue a celebrarlo con el fondo del estadio de Montjuic, que ya que tiene fondos grandes y amplios este estadio, una lástima que no fuera el partido en el Camp Nou, porque sería todo mucho más cercano a la grada, pues bueno, los jugadores acercaron la afición para celebrarlo, también mantearon a Rafinha en su partido número 100, que se lleva el balón a casa y bueno, que fue MVP evidentemente del partido Rafinha con esta victoria y el Barça bien de principio a fin, partido muy completo, creo que supo resistir y aguantar después de ese envite del Bayern en los primeros instantes para empatar el encuentro y que el Barça luego creció en esta primera parte para conseguir marcharse con 3-1 al descanso y en la segunda mitad supo también resistir, aguantar en defensa, aprovechar la contra y luego pues también un poco en el partido le vimos como el equipo blaugrana pues aprovechó esa ventaja, incluso pudo ampliarla con diferentes acciones de peligro, en el tramo final, gran partido del Barça, ha sido superior al Bayern y eso que por cierto, las estadísticas muchas veces nos dicen que un equipo ha sido superior a otro, pero en este caso no es así, o sea, el Bayern ha ganado la posesión al Barça 40-60 para el Bayern y también en cuanto a ocasiones el Barça ha tenido 12 tiros, 4 a puerta y el Bayern 11 y 3 a puerta, por lo tanto pues un tiro más solamente del Barcelona tanto en general como también a puerta, pero finalmente pues el Barça ha tenido máxima efectividad, 4 tiros a puerta, 4 goles en este partido, el Barcelona con esta victoria por cierto, ya marcha décimo en la clasificación general de esta Champions League con 6 puntos el octavo tiene 7 puntos, el Barça tiene 6, así que está un punto de los puestos directos a los octavos de final sin pasar por la ronda previa, que es el objetivo por supuesto que sí, de todos los equipos de esta fase de grupos de la Champions, se entra entre los 8 primeros el Barça está ahí, de momento acercándose y el Bayern precisamente marcha penúltimo en cuanto a los puestos que dan acceso a la ronda previa a los octavos de final por lo tanto se acabará ya la fase de grupos, en la fase previa de esta Champions se enfrentarían Barça y Bayern, aunque evidentemente pues no creo que sea así ya que quedan 5 partidos y aún queda mucho en juego pero bueno, algo llamativo, el Bayern lo dicho, está entre los que se clasificarían tiene 3 puntos, pero marcha penúltimo en esa clasificación así que lo dicho, el Barcelona ha ganado un partidazo y el Barça ahora le espera un envite importante como es el clásico en el Bernabéu, evidentemente hay una euforia muy grande en el Barça celebró con la afición y demás, entiendo que es una victoria que el Barcelona buscaba y necesitaba desde hace tiempo pero oye que tampoco puede el Barcelona relajarse el sábado tiene que enfrentarse al Madrid en el Bernabéu y por supuesto que el equipo blaugrana tiene que seguir trabajando para que esto se mantenga no puede conformarse con ganar al Bayern que entiendo que era su bestia negra que era el equipo al que no podían ganar en las últimas campañas el que frenaba un poco la ilusión del Barcelona en las últimas temporadas pero bueno, en esta ocasión la han ganado aún así queda mucha temporada por delante y evidentemente el Barça lo que sí puede presumir es que está a día de hoy para competir contra los grandes de Europa como ha demostrado en este partido contra el Bayern de Múnich no solamente ganando que el Barcelona puede ganar a lo mejor a cualquier equipo y demás pero el Barça ha ganado al Bayern de Múnich jugándole de tú a tú siendo fiel y manteniendo su estilo de juego de esta campaña así que es un mérito por parte del entrenador y por parte de este Barcelona así que bueno, es un poco lo que ha pasado en este partido un Barcelona que ha sido superior al Bayern en el marcador que ha ganado 4-1, que ha goleado ha marcado cuatro goles al Bayern, es golear y nada, pues que el Barcelona mira hacia adelante ahora en esta Champions League, por supuesto que sí se enfrentará contra la Estrella Roja en la próxima jornada pero antes le espera ese clásico de liga contra el Real Madrid el Barça de momento en este calendario que tenía tan exigente ha ganado los dos primeros partidos a Sevilla y a Bayern de Múnich y le espera ahora Real Madrid y España en liga y me gustaría saber qué opinas tú acerca de este partido hay mucho que comentar, te espero en comentarios ahora paso por ahí, claro que sí dale me gusta al vídeo si te ha gustado y te espero en el siguiente cuídate mucho, sé feliz que es lo importante nos vemos, chao chao, adiós Invincible Invincible